Buenas noches, bienvenidos. Este es un momento en que nos encontramos todos para ver lo que significa la cultura en otros países, en concreto en este momento Senegal. Este acto lo ha organizado o lo organizan cinco asociaciones de Extremadura, a Escran, CEAR, ACED y Pedro Rí López y también participa con nosotros en Malvaluna. Tenemos que agradecer a la respuesta que ha dado todo el mundo cuando se les contó la idea, pues todo el mundo ha colaborado. Lo que vamos a ver aquí esta noche es una muestra de arte, pintura, pintura ya hecha como veis en las paredes, pintura que se va a hacer en la calle una vez que termine, música, la música en África casi todo es percusión y danza. Vamos a terminar con algo de danza, fusión, música senegalesa y baila flamenco. Y sin más ya os dejo y espero que disfrutéis de este momento. Y aparte voy a agradecer a todos aquellos que habéis venido, también todos los senegaleses, todos los africanos que habéis venido. Bienvenidos, esperemos que en este momento y en esta noche nos conozcamos más y que realmente sea un encuentro de culturas. Esto lo llamamos Senegal se mueve, dentro de un movimiento que comenzó hace dos años, comenzó en Larache, con Larache se mueve. El siguiente acto fue en Kenitra, Kenitra se mueve, este es el tercero y esperemos que no sea el último. Gracias. Aplausos 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 Buenas tardes a todos y a todas. Voy a leer una historia un poco de mi vida, de lo que ha pasado de Pantera, de cómo ha llegado hasta aquí en Mérida. Es un cuento que yo he escrito en español y con la ayuda de mi maestra y maestro que tengo. Había una vez un chico llamado Mamadou de Senegal que tenía 25 años y un día decidió aprender el duro y arriesgado viaje hacia Europa. El viaje lo realizó en Cayco. Duró 8 días de pesadillas. En él tuve miedo porque fue la primera vez que veía el mar. Y muchos compañeros a los largos de los días iban muriendo por hambre, frío, sed o fiebre. Siempre sentados sin poder moverse a ningún momento. Un día más tarde se dio cuenta que un compañero comenzó a reírse era porque veía las luces de Tenerife. Y todos se pusieron contentos porque en el Cayco sufrieron mucho. Al final conseguieron llegar hasta la costa Tenerife. Ya en Tenerife, tierra, la policía lo controlaba en un momento en un centro durante 48 días. Y cada día bebíamos tres litros de, un cuarto de litro de agua y tres bocadillos al día. A lo mejor ese día fue muy mal que no quiso recordarlos. recordarlos. Todos los días le pedí a Dios fuerza y valor para afrontar el viaje. Y voy a parar un rato, dejar a mi hermana ella que lee también su texto y luego yo seguiré. Buenas noches. Me llamo Anya Rukiya Soy Gimali. Me vivo en el centro. Vale pendulum. Bueno, permanecerá. Conmigo se viene. Un día llegfootado se llama Emperacion de las mujeres. Mujeres africanas. Mujeres fuertes. Madre mujeres africanas. Mujeres fuertes. Madre. Pisazora. Empresoras de la Casa der Clive deengeaniah de la Piba. A pesar de la discriminación y violencia que sufrimos para la mujer africana, a pesar de que legalmente dependemos de nuestros maridos. La mujer africana no se vende. Nos levantamos todos los días luchando para cambiar y mejorar las cosas. Mujeres campesinas, mujeres ganaderas, pescadoras vendades, todas las mujeres africanas. Sin las mujeres, no hay desayunos en la infeliz africana. En africana, si quieres hablar de familia, es porque hay una buena mamá. No buena mamá, no familia. En africa, si quieres hablar de familia, es porque hay una buena mamá detrás. La mujer africana busca la paz. La igualdad busca la justicia, el respeto y seguridad. Luchando hasta el final. Con el final. Con el final. Oye, mujer africana. Oye. En el final. Voy a seguir con la historia de Nawagu. Y... Porque en ese punto estaba en Tenerife. Y cuando él llegó a la Venezuela, se dio cuenta de que todo lo que habían prometido era falso. En vez de ser un sueño, todo resultó una pesadilla. La única opción que Mamoru tenía era vender CD por la calle. Y que para los demás trabajos, como la construcción, al campo o la fábrica necesitan papeles. Entonces, como las circunstancias en España eran inciertas, no podía realizar su sueño hasta que tuviese sus papeles. Entonces, se quedó vendiendo en la calle. Pero era muy difícil, porque la policía no le dejaba y Mamoru tenía que comer y además pagar el alquiler. Su vida aquí era y sigue siendo bastante dura. La única que tenía era la ayuda de algunas personas. Él estuvo en esta locura hasta que un día llegó la policía y le quitó su bolsa por tercera vez. Y tenía que ir a la comisaría cada 15 días para firmar un papel. O le enviaban de vuelta a su país. A su país. Mamoru tenía este camino duro y peligroso. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones, vergonzoso. Porque cada vez que apareció la policía, tenía que salir corriendo. Y toda la gente a la calle lo miraba. Como si fuera una mala persona o un delincuente. Le daba rabia pensar en este. Porque nadie conoce realmente quiénes somos. Y todos los que luchamos día a día. Y le duro que es abrirse caminos en España. Lejos de la familia y de los amigos. Pero que la vida es así. Y hay que continuar luchando. Y nunca jamás dejaré de luchar por un futuro mejor. Bueno, eso es la historia de Mamoru. Y quiero dar también la gracia a toda la gente que participa en esta fiesta. Y que la organizan también. Y dar también la gracia a mis compañeros africanos que están aquí. Que seguiremos luchando y un día lo conseguiremos. Quiero llevar todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.